921 de cota 921 Adelante cota 921 Informa que por el 30 de la M40 exterior Circulan motoristas a gran velocidad como un niño pequeño Estoy derretiendo, nos hacemos nuestros cargos No me lo puedo creer Si, llegamos a un niño de unos 10 años en la motocicleta En fin, hay de todo Activamos una patrulla de servicio con el objeto de localizarle Y comprobar sencillamente que lo...